Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Hoy es martes y como todos los martes Nosotros les mostramos un tweet favorito Un nuevo tweet Hemos decidido que si el tweet es muy importante Hagamos un video completo Pero en este video les voy a mostrar 3 tweets Porque no son algo que yo tenga que irme Muy profundo en la demostración de estos 3 tweets Les voy a mostrar que es XCOM Que ya está en nuestra repo Les voy a mostrar que es FLUX También que está en nuestra repo Y les voy a mostrar Pandora mundialmente Entonces vamos con el logo y comencemos con el video Algo que me gustaría aclararle antes de comenzar este video Es que estamos en una época donde no hay yearbreak para la última versión Si algo le pasa a su teléfono instalando cualquier tweet Este uno de estos o cualquier tweet Que usted tenga que restaurar Lamentablemente usted va a perder su yearbreak Así que usted está tomando su riesgo Aunque ya yo le mostré como subir en el modo seguro Así que si algo le sucede a su celular Usted sube en el modo seguro Y usted desinstala el tweet que yo le dije Quiero que tengamos eso claro Como advertencia le estoy diciendo Cualquier tweet puede fallar Yo por eso ustedes ven que mantengo mi iPhone lo más simple posible Porque estamos en una época Donde podemos fácilmente perder el yearbreak Eso es claro para los que tenemos iPhone 5 iPhone 4S iPad Cualquier dispositivo de la nueva generación Entonces comencemos El primero que les quiero mostrar es XCOM XCOM está en nuestra repo Mucha gente siempre me pregunta Marciano ¿Qué es XCOM? ¿Qué es XCOM? Y aquí es donde les voy a mostrar Ustedes saben que existen aplicaciones Que no te permiten usarla Si tú tienes el yearbreak Como por ejemplo esta de Time Warner Fíjense que me dice Time Warner is now supported on yearbreak devices Esas son aplicaciones que tienen el poder Compañías que tienen el poder de hacer eso De hacer la guerra al yearbreak Y bloquearse para los que tienen yearbreak Este tipo de aplicaciones Yo no sé si ustedes usen a Time Warner específicamente Pero esta no es la única que lo hace ¿Qué debemos de hacer? Simplemente vamos a instalar XCOM Y vamos a ver ahora si funciona Borrar la aplicación Que en mi caso es esta Time Warner La volvemos a instalar Y como pueden ver Ya ahí si está funcionando No nos descubre De que tenemos un yearbreak Como les dije Este es solamente un ejemplo Pero muchas otras aplicaciones También hace eso Y para esa es que funciona XCOM El segundo tweet que les quiero mostrar Es F.lux Este que está aquí abajo Que es un tweet Pero también lo podemos usar Como una aplicación Porque miren aquí Uno abre la aplicación Para usarlo Y que hace ese tweet Ustedes Es algo también que yo quiero Que ustedes lo prueben Y ustedes vean si les gusta Pero para mi Es fantástico Porque es algo Déjeme explicarle ahora Cómo funciona Lo que hace este tweet Es que depende el horario En la ciudad donde tú te encuentres Usa la localización O sea Tiene que saber Donde usted está localizado Depende el horario Y depende la claridad del día Se va a ajustar automáticamente Para darle el mismo color Ahora mismo Está funcionando Y si ustedes ven Yo le doy a disable aquí No se va a ver mucho Por el video Pero miren Ahí está deshabilitado Ustedes ven el color Que tiene Como que no es igual Y aquí Actualmente no se está usando mucho Porque son las 3 de la tarde Van a ser las 4 Todavía no ha anochecido Pero en la noche Ustedes sí van a ver La diferencia Por ejemplo aquí Yo le voy a dar un preview Y miren Miren como se vio Ustedes vieron Que se pone como de otro color Pero usted solamente la instala Vamos a ver Aquí No, no, no Dejenlo Ustedes lo dejan así Como viene Ustedes lo dejan así Como viene Usted lo instala Y usted viene aquí Y lo pone Disable o enable Y ya Y lo deja así Usted va a ver Como funciona Y usted me va a decir Se las recomiendo Porque sus ojos Le van a agradecer Ahora Si ustedes van a jugar un juego Es bueno que ustedes La deshabiliten Yo por ejemplo Cada vez que voy a jugar Yo tengo que deshabilitarla Para ver el juego Bien normal Ustedes ven Entonces aquí Yo lo voy a dejar habilitado Porque así fue que yo Ajusté la cámara Y el último twist Que le quiero mostrar Que también ya está En nuestra ripo Mucha gente me ha dicho Marciano ¿Cuándo que tú vas a hacer Un video de ese? ¿Cuándo que tú vas a hacer Un video de ese? Pandora Para usarlo mundialmente Vamos a hacerle una demostración Aquí yo lo que voy a hacer Es que voy a conectarme A un servidor de México Y ustedes van a ver Que Pandora No me va a funcionar Vamos a encenderlo aquí Y yo voy a abrir Lo que es Pandora Y ustedes van a ver Que me va a decir Que no lo puede usar Porque no está disponible En mi país O sea México Porque ahora mismo Estoy usando un VPN de México Yo les iba a hacer un video De cómo hackear los VPN Pero no No creo que es necesario Porque es un poco complicado No es tan fácil Burlar un VPN Usted tendría que seguirlo usando Yo creo que con este tweet Es mejor Vamos a ver Vamos a ir a nuestra Repo favorita Marciano Phone También está en iHack Store Por cierto Esta fue la Repo Que lo creó El amigo El PL6 Fue el que me dijo De este tweet Y el que lo creó Así que créditos Para él por esto Y gracias Por avisarnos Entonces aquí En nuestra Repo Usted va a ver El tweet Que se llama Pandora Hack Country Ok O si usted lo puede buscar En el buscador Entonces vamos a instalarlo Vamos a cerrar Pandora Y vamos a volverlo a abrir Y como pueden ver Ahí Pandora Está Funcionando O sea Es como que No me cree Que yo estoy Ahí ustedes ven Yo tengo el VPN De México Ustedes vieron Que no funcionó Yo instalé este tweet Y absolutamente Ya burlamos Pandora Yo creo que ya Ustedes conocían Pandora Y también conocían Escom Porque ya yo lo tenía En nuestro Arripo Pero Seguimos Lo próximo que viene Es este Que está aquí Bootroll Super super bueno Si usted quiere Lo pueden ir instalando Pero les recomiendo También que esperen El video Para que no tengan Mucho dolor de cabeza Algo también Que les quiero recordar Es que si ustedes Instalan el hack De Pandora Puede que CDDR Les deje de funcionar Aquí debajo Les voy a dejar El perfil Que usted necesita Instalar En caso de que CDDR Les deje de funcionar Les vamos a dejar Otro perfil Proporcionado Por el PL6 Que siempre Me está ayudando En este tipo de videos Entonces Yo espero que el video Le haya gustado Si el video le gustó Como siempre Una manito arriba Díganme aquí debajo Como siempre Que fue nuevo Que no fue nuevo Y cualquier otro Tweet que ustedes Quieren que yo le demuestre Para la próxima vez Cualquier otro tweet Que ustedes quieren Que yo le haga un review Lo que sea Usted me lo puede dejar En un comentario Aquí debajo Esto ha sido todo por hoy Marciano Foam Cierra sección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!